Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Se acerca el 4 de julio y les queremos recordar que celebren de manera segura. Recuerde, los juegos artificiales personales, las bengalas y los que tienen la etiqueta sano y seguro son prohibidos en Long Beach. Opte por un show de fuego artificiales profesional en Frente del Mar del Centro el 4 de julio en el Big Bang on the Bay en Alamedos Bay el 3 de julio. Pueden encontrar más información sobre seguridad y cómo reportar fuegos artificiales en el sitio de la ciudad. Todavía es el mes de orgullo y la biblioteca pública está invitando a los jóvenes a Pride DIY Accessories en el Burn It Neighborhood Library el 27 de junio. Haz aretes y llaveros y muestra tu orgullo con accesorios únicos. Se pueden encontrar más detalles en el calendario de eventos de la biblioteca. Tampoco es demasiado tarde para inscribirse en una clase de recreación de verano. Manténgase fresco con clases como natación y vela. O tal vez tome la ceránica o yoga. Hay una clase para cada interés así que regístese hoy y visite el sitio de Parques y Recreación. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.